Compañeros, sean valientes, sigan persiguiendo sus sueños y nunca subestimen el impacto que pueden tener en el mundo que los rodea. Aprovechemos las lecciones aprendidas aquí y utilicémoslas como cimientos sólidos para construir un futuro brillante. Música Hoy no solo celebramos el fin de una etapa académica, sino también el comienzo de un nuevo capítulo lleno de objetivos, oportunidades y experiencias por descubrir. Música 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 Quiero decirles que este logro es el resultado de su arduo trabajo, dedicación y perseverancia. Este no es solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una nueva historia por explorar. Música Música Toga Service, productora que innova, crea y realiza. Música Música Música